Estamos en plena temporada de invierno, estamos en la temporada de lluvia y aquí por supuesto que está afectando el territorio nacional. Se reportan lluvias a nivel nacional y de hecho hemos estado en el seguimiento esta tarde a crecida de varios ríos. Pero para tener más información al respecto nos vamos a enlazar en estos momentos vía telefónica con David de León, David de León de Conred. David, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Mencionábamos que estamos en plena época lluviosa, pues lo cual durante todos los inviernos causa estragos. Buenas tardes, tenemos que tomar en cuenta esta condición de lluvias que nos afecta. Ya hemos tenido emergencias que se han presentado por esta situación, principalmente en áreas del occidente y occidente del país. Y relacionado con esto, hemos estado dando seguimiento al descenso de la Jares en el Volcán del Fuego y ya tenemos hasta este momento reportes de algunos daños que se han presentado por esta situación. Y también las condiciones de prevención que se han realizado principalmente en la comunidad en Socorro, donde 72 personas evacuaron y se encuentran en calidad preventiva albergados en la escuela del sector. También se reporta el colapso de un puente de hamaca entre la comunidad El Socorro y El Cajón y ha sido el seguimiento que hemos estado ya realizando con las autoridades a nivel municipal y a nivel departamental. Pero debemos estar, en este caso, preparados porque la temporada de lluvias se mantiene. Mañana se espera el paso de una onda de leche. Los efectos esperarían alrededor de 48 horas. Quiere decir que vamos a tener más lluvia en el territorio nacional. David, buenas tardes. ¿De cuántos ríos estamos hablando que están en esta misma situación? Bueno, estamos hablando de diferentes ríos en el área de la costa sur, principalmente en este caso es el río Pantaleón, pero monitoreamos los ríos Achihuate, Guacalate, María Linda, Madre Vieja, el río Poyolate, también que en algún momento ha causado algunos daños, desbordes en la parte baja, ya próxima en las comunidades que están asentadas próximas a la desembocadura del río al océano. En estos lugares se ha mantenido ya el monitoreo, pero a nivel nacional debemos estar preparados por cualquier situación. Hemos pedido a las autoridades que estén listos por cualquier inconveniente que pueda ocurrir en los diferentes puntos que están identificados como puntos de río. David, tú mencionabas varios ríos, mencionabas el Achihuate, el Guacalate, el Coyolate, todos estos ríos que están en los alrededores del área de Santa Lucía, Escuintla, Siquinalá, Lagomera, pero hay un río que hemos estado hablando, es el río Pantaleón, en el cual han caído la jares, y también se hablaba, ustedes tenían el boletín número 5, donde se hablaba que ha crecido de tal manera. ¿Qué nos podías hablar de este río? Porque en algún momento en las redes sociales estaban hablando que había peligro de que este puente, que caiga en kilómetro 80 de esta ruta del Pacífico, pues pudiera colapsar. ¿Tú nos pudieras aclarar esta situación? Bueno, sí, el monitoreo se ha mantenido porque sí ahí se observa el incremento en el caudal y esto es asociado también al defenso de los la jares que se han tenido esta tarde. Ha sido esa la condición que ha incrementado el cauce de este río. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que las autoridades siempre se hacen presentes en el lugar para identificar cualquier condición de riesgo. Yo creo que es importante también, Gabriel, y aquí hacer el llamado a las personas. Muchas veces las personas se quedan en la estructura, en el puente, observando cómo se da el defenso o cómo se da la crecida del río. Es importante que no nos quedemos en esos lugares ni en los extremos porque en muchas ocasiones el río puede venir con una crecida mucho más grande y esto puede causar algún tipo de daños o de pérdida de vidas. También tenemos que hablar de esta situación.